Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar, valga la redundancia, con todo el contenido que tenemos en este viernes para todos ustedes y nos place presentar nuestra entrevista central del día de hoy. Vamos a hablar con la señora Julia María Suburbí, ella es abogada en Derecho Familiar y Civil Comercial también, con quien estaremos tratando temas interesantísimos. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por recibirme en este viernes como medio lluvioso y como que sí, como que no. Sí, como decimos en el campo como amagando. Exactamente. Bienvenida con Pueblana, ¿verdad? Sureñas, con R, así es. El sur profundo. Muchos temas interesantes, uno de ellos es el tema del acoso escolar, ¿cómo está eso en la República Dominicana? ¿Hemos visto casos muchísimos que se han viralizado en redes sociales? ¿Cuál es la realidad de la República Dominicana? Lo primero que tenemos que tratar de entender es que el acoso escolar ya lleva una constante, una permanencia de actos que van dirigidos específicamente a un estudiante con la intención de dañar. Cuando hablamos de violencia escolar es un ambiente agresivo donde se van desarrollando situaciones múltiples entre diferentes actores, que no quiere decir específicamente que hoy sea tú y yo constantemente, sino tú y yo hoy, luego ustedes, y se va manteniendo este ambiente. Son elementos distintos. ¿Cómo vamos? Vamos mal. Porque el primer factor en materia de acoso escolar es que no se identifica y no se acaba de entender que hay una situación preocupante en la materia, lo cual ha normalizado este tipo de acciones y eso ha dado la brecha o el campo a que siga creciendo el círculo de la violencia en nuestros estudiantes. ¿Hay algún estudio que arroje cómo está la República Dominicana en materia de abuso escolar, de violencia escolar? Porque vemos que hay hogares descompuestos, que hay violencia dentro del hogar y eso se refleja hacia afuera. Mira, te cuento que la mayoría de nuestras familias, ayer escuchaba una conferencia de la doctora Hitches donde ella explicaba que más de un 70% de nuestras familias son monoparentales. Lo cual te lleva a ser familias disfuncionales. Tener una familia disfuncional pues hace más que el menor tenga, estén más expuestos a la vulnerabilidad. Yo les quiero compartir una data que hizo, un estudio de investigación que hizo el IDEICI que establece en el slide anterior, por favor, donde establece que el 33.6% de los estudiantes de nuestras escuelas públicas dicen que son víctimas de acoso. Este estudio también reveló. Pero es alta esa, esa, ese porcentaje. Y te voy a decir un secreto, casi, casi 34 de cada 100. Así mismo, te voy a decir un secreto. ¿De cuándo se hizo el estudio? Este estudio es de hace dos años. O sea, es reciente. Es reciente. Y te voy a decir un secreto, que no nos escuche la gente. Dos de cada tres son niñas. O sea, que está focalizada hacia la parte femenina. No, 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 agresoras, agresoras. Ah, las agresoras. Las agresoras. O sea, que eran las agredidas. No, no, las agresoras. Porque una cosa es violencia de género, otro tema. Pero las niñas entre niñas se hacen mucho acoso también. Ok. Tengamos que tomar en cuenta que esto no tiene un tema de género, el acoso escolar. Luego también este estudio arrojó que otra problemática que tenemos es que los docentes no identifican el acoso dentro del ámbito. Está normalizado. Lo cual todavía dificulta más poder encontrar estrategias de prevención y o erradicación del mismo. O sea, puede pasar que dos niños o niñas peleen en la escuela, se agredan, como hicimos hace poco un reportaje, me parece que antes ayer de una niña que le hirió a otra en la cara y le hizo un corte aquí, la desfiguró prácticamente. La gente lo ve como que es algo normal y simple en nuestro país. Está normalizado. Nosotros hemos normalizado los actos de violencia hacia los menores y no hemos abrazado a nuestra población vulnerable. Cuando tú escuchas términos como la chamaquita, la menorcita, la muchachita, tú vas viendo cómo socialmente en nuestro argot popular utilizamos términos despectivos, los cuales posicionan a la víctima más. Tú dices este caso, que pudo haber sido un caso que trajera una constante de agresión y nadie lo hubiese detectado, como también pudo haber sido un hecho puntual, sin embargo, socialmente lo que se dice, hay otro caso más. ¿Dónde está el momento donde se va a abrazar la sociedad dominicana para hacer una intervención en el seno de nuestro estudiantado y poder prevenir y erradicar? Porque el acoso escolar tiene también un elemento de salud mental y de bienestar. Y ahí legalmente se puede accionar. Ustedes como institución de la sociedad civil han intentado, han hecho algún acercamiento con las autoridades de educación, por ejemplo, para socializar esta cifra, porque a mí me parece bastante preocupante que casi 34 niños estudiantes de cada 100 estén involucrados en actos de violencia. Mira, te cuento que sí. A través del Consejo de Desarrollo Económico Social, que es una organización... No, el CODES. De Santo Domingo. Oh, pues sí, sí. El CODES. Nosotros se hizo, con este estudio, ellos se sintieron motivados, y yo fui la asesora legal, de hacer un anteproyecto de ley para que fuese tipificado el acoso, porque al desconocerse la figura y contar con una legislación del año 2003 en materia de menores, hay que hacer una modificación al código para poderlo tipificar. Pero no hay ni mínimamente en esa ley alguna sanción. Bueno, lo que pasa es que tú tendrías que empezar a armar como una especie de rompecabezas, porque para tú poderlo sancionar tienes que hablar en 2003. Y recordemos que realmente el acoso ha empezado a masificarse a través de redes sociales, a través de factores. Entonces, tú tienes que empezar a hablar elementos. Bueno, se violó la confidencialidad, se violentó la integridad. Entonces, con eso tú vas armando un caso, y a veces los actores en justicia están muy limitados de poder sancionar, porque tú estás trabajando con dos menores. Perfectamente entendible. Entonces, sí, hemos depositado este proyecto a través de la legisladora Soraya Suárez. ¿Y qué tan peligroso es eso para la sociedad del futuro? Porque si desde pequeños estamos viendo conductas agresivas que se convierten en algo normal, es muy probable que en el futuro veamos una persona como la que agredió al DGC de ayer, y podamos ver todo esto que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué tan peligroso es eso? Yo te diría que no es el futuro, ya lo estás viendo. Porque el problema que estamos teniendo es que estos actos que se van dando de violencia vienen arrastrando ese número de factores que explotan en una situación puntual. El no tener quizás las herramientas o no estar dotado de las herramientas para tú tener el autocontrol, en ese momento de tonas, de manera involuntaria. Y eso es lo que ya estamos viendo. Lo estamos viendo en los actos que se van dando en las escuelas, lo vamos viendo en los actos del desprendimiento, la desvinculación social que tienen nuestros estudiantes, de que ya no se ve la educación como una modalidad de ascenso social. Ya se ve como una molestia, porque ya yo quiero ser pelotero, ya yo quiero ser dembocero, ya yo quiero ser la novia de, para poder escalar socialmente. Y ese es el constructo que está teniendo esta última generación. ¿Qué se puede hacer desde las escuelas para revertir estas estadísticas? Porque me imagino que hay actividades, hay acciones que se pueden llevar a cabo para que ese 33, si no se, porque no se va a erradicar, pero que se, a su mínima expresión, que se lleve. Exacto, mitigarlo, es lo que tú dices. Sí, que qué hacer para mitigar que ese 33, casi 34%, qué sé yo, baje a un 5, a un 2. Mira, lo primero es que tú tienes que trabajar tres elementos de manera distinta y luego poder encontrar un punto de unir estos aspectos. Trabajar al estudiante para que pueda entender cuáles son las conductas lesivas dentro del ambiente escolar. Trabajar al docente para que el docente lo pueda identificar, lo pueda reconocer, pero también trabajarlo emocionalmente, porque el mismo docente te arrastra este malestar post-pandémico que todos todavía tenemos. Y por último, abrazar a la sociedad. ¿Por qué? Porque las familias disfuncionales, tristemente, no están en nuestro control que dejen de crecer. Entonces, allá hay que dejar de ver a las familias del estereotipo de mamá, papá e hijos para empezar a entender los nuevos modelos de familias, familias de un mismo sexo, familias de solo una madre, familias de un solo padre, y poder empezar a trabajar con ese modelo. Aunque constitucionalmente tú tengas una definición, tu realidad es otra. Exactamente. Julia, pero por ejemplo, aunque la mejor manera es la prevención, pero hay casos que los menores pueden ser sancionados, enviados a una cárcel. ¿Qué tan efectivas son esas medidas? ¿Y qué responsabilidad hay que, quizás, digo yo, endilgarle a los padres, que son los llamados a orientar y a formar a esos niños y niñas? Con Pueblana, ¿quieres sangre? Yo siempre le digo eso a la gente porque me preguntan mucho que las sanciones. Miren, siempre recordemos que son niños, niñas y adolescentes el hecho en sí. El acoso escolar tiene que ser entre iguales. Cuando entra la figura del adulto se vuelve abuso infantil. Entonces, vamos a seguir concribiendo al acoso escolar. Tú estás trabajando con dos menores de edad que demandan, pues, apoyo y ser encauzados para poder salir de la situación porque tanto la víctima como el agresor necesitan ser trabajados. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar? Bueno, que estas sanciones en una primera etapa vayan del apoyo que tú demandas, que es apoyarlo a través de un protocolo de apoyo psicológico y demás. Y ya cuando se consuma el hecho, es decir, cuando ya real y efectivamente es sancionable, sí, entonces aplicar estos aspectos. Pero tú tienes siempre que tomar en consideración que no le puedes aplicar una sanción como una persona adulta porque el nivel de madurez y desarrollo no va de acuerdo al de una persona adulta. Por más grande físicamente que tú lo veas, por más lenguaje, por más en buen dominicano tigeraje que tú veas que puedas representar ese menor de edad, sigue siendo menor de edad. En términos de redes sociales, ¿qué tan drástico, qué tanto mal han hecho en este tema? Mira, las redes sociales es lo que ha permitido tú masificar el acoso. Si yo antes te hubiese querido acosar a ti, yo tenía que coger un teléfono de disco, marcarse este número y esperar que tu línea estuviera disponible. Para yo entonces poder ver si tú cogí el teléfono y yo ver si tú estabas en tu casa para yo decirte algo feo. Entonces, ahora mismo yo en un segundo, con este dispositivo, puedo transmitirle al mundo cosas negativas de ti. ¿Y qué es lo peor del caso? Que te dejo una huella y un rastro digital. Entonces, eso es lo que ha impactado de manera negativa y ha permitido que se pueda masificar este tipo de situaciones. Entonces, sí tiene un impacto bastante fuerte. Recientemente vimos un estudio que realizó la UNESCO donde hablaba del impacto negativo que estaban generando las redes sociales y los dispositivos en el proceso educativo. Sin embargo, por otro lado, las necesitamos para el proceso educativo. Sí, claro. Es un arma de doble filo. Desde el punto de vista social, ¿se registran más casos a nivel de clase media, clase alta, o esa proyección es en todos los niveles? Te cuento. La acoso escolar y los casos de violencia tienen mucha cifra negra. No suelen ser reportados. Se suelen quedar muy tristemente bajo bastidores. Y otro punto también es que hay muchos de esos temas que tienen un marco de confidencialidad. Y los órganos llamados del Estado a trabajarlo, no se registran la data. Y eso dificulta poder contar con esos aspectos que tú estás estableciendo, de poderte dar quizás los datos a nivel de espacios sociales. Pero obviamente, sí hay que tomar mucho en consideración que a veces se piensa que solamente los menores de edad de escasos recursos son los expuestos. Y no es así. A veces hay mayor posibilidad de recursos, mayor acceso a espacios de peligro. Agradecerte tu intervención esta mañana aquí en Despierta RD. Ojalá que vuelvas en otra ocasión para hablar de este y otros temas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Y ojalá cuando vuelva esos números hayan aumentado. No hayan aumentado, por favor. A mí me causó ruido eso. O sea, estamos hablando que casi cuatro niños de cada diez están pasando por esta situación. Es algo que habla muy mal de la sociedad y que tenemos que cambiar. Sí, señor. Usted mantenga la sintonía con Despierta RD que en un momento estamos con ustedes y con el señor de las orientaciones en términos migratorios. El licenciado Alberto Medina ya está con el bate y los guantes puestos para recibir sus llamadas. Con él estamos de regreso. Gracias. 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 Gracias.